Empezamos, dos bolas, una mano. Sí, mano derecha. Dos bolas, una mano, Joana. Dentro, fuera. Otra vez, prueba, Rubén. Tú ya puedes empezar con la izquierda. Es dentro o fuera, Rubén. Ya está, ahora con la izquierda. Es dentro o fuera. Vale, con tres. ¿Eres zurdo? Venga, con tres. ¿Qué diferencia hay entre el paso, otra y el paso? Ya está, ¿eh? Ya lo habéis hecho bien. Perfecto.